Hoy caíste, no te brindas Y yo vente, la vida despega de esta batalla Hoy que no te lo viene, tú me das las fuerzas para seguir peleando Hoy y yo vente, la vida despega de esta batalla Hoy que no te lo viene, tú me das las fuerzas para seguir peleando Hoy y yo vente, la vida despega de esta batalla Y yo vente, la vida despega de esta batalla Y yo vente, la vida despega de esta batalla Y yo vente, la vida despega de esta batalla Y yo vente, la vida despega de esta batalla Y yo vente, la vida despega de esta batalla ¡Suscríbete al canal!